¡Hola gente! Bienvenidos a Gremio de las sombras, soy Pablitux y hoy os traigo una noticia sobre Assassin's Creed Pirates. El juego que estaba disponible solo para Android e iOS amplía fronteras y llegará próximamente a Windows 8 y Windows Phone 8. Ubisoft también ha lanzado una web en la que podemos probar una demo del juego y esta web la encontraréis en el artículo del Gremio de las sombras cuyo enlace tenéis en la descripción. Y esto es todo por hoy, no olvidéis dar like y favoritos al vídeo si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de la saga Assassin's Creed. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!